Chico, pásale el teléfono al Tamagotchi, porque aquí le hablan. Bueno. Buenos días. Buenos días. Este, señor Tamagotchi. Eh, sí. Ah, bueno, es que me le quería preguntar si estaba usted en su juicio. Ya ve que ayer le preguntaron si estaba crudo. Sí, sí, vengo en mi juicio. Bueno, es que la verdad me gustó mucho cómo cantó el día de ayer a Almohada. Entonces dije, bueno, vamos a preguntarle si está crudo. Ah, bueno. No, 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 crudo, no, bien, ahora sí. Ay, entonces no le va a salir bonita la canción. No. Sí me sale bonita. No ande crudo. Bueno, ando tantito para que vea. Sí, a ver si podía interpretar lo que sería el triste o la nave y te lo olvido. Sí, cómo no. Algunas de esas ahorita se las cantamos. Ay, muchísimas gracias. Mi nombre es Graciela Torres. Graciela Torres. Para Graciela Torres este tema. El tema que viene. Muchísimas gracias, señor Tamagotchi. Canta este precioso, eh. Qué bonito lo hace. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. A veces decimos cosas aquí en broma, que mucha gente no sé si quiera seguir la broma. Sí. O piense que es en serio. Pues es que es como en el teatro, ¿no? Vienes y actúas y pues la gente cree que es así todo el tiempo, ¿no? Sí, ándale. No, pues hasta le dicen el marisco. ¿Por qué? Siempre viene crudo. Bueno, pues órale a cumplir con tu deber. Graciela Torres. Graciela Torres. El triste, ¿verdad? No, el triste. ¿Cuál? El triste. Sí. Gracias. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser. Que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. El triste todos dicen que soy. Que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Tu mar, tu mar. Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de mí No saben que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Con el Tamagotchi Voy a decir algo que me parece a mí Tengo la impresión de que ningún otro compositor Ha tenido la suerte Que todos los que interpretó José José Fíjate que tiene una característica Siempre estrenó No recurrió a otros autores viejos O a otros éxitos antiguos Siempre estrenó Y casi siempre fue éxito Pero no fue él Los que lo manejaron Él se quejó mucho de que lo robaron De que lo engañaron De que lo explotaron Y tal vez tenga razón Pero él Les debe mucho a los arreglistas Y a los que le dijeron Mira, esta canción Va a ser un éxito Porque no conozco Ningún otro intérprete Ni femenino Ni masculino Que haya estrenado tantas Desde el principio de su carrera Fue canción tras canción Y todas las hizo célebres Y casi no puedes decir Que esta no se oyó O no la tocaron O pasó ahí noche Y llegó a cantar algunas Dos, tres Así contadas con las manos De ya actores Autores viejos Pero no Todas, casi todas Todas, todas Fueron nuevas Canciones nuevas Lo que pasa es que era un negocio Cobraban muy bien Porque cantara las canciones de alguien Pero sabían que una vez que las agarrara Las volvía éxito No, pero además Era una máquina de hacer dinero Pero era una selección Muy, muy Sabia Muy atinada Muy sabia Muy atinada Porque Cuanta canción llegaba a las manos de José José se volvía éxito Y Y no repetía Como dice Tamagotchi Dos o tres Sí, dos o tres Sí Pero la mayor parte de sus interpretaciones fueron exclusivas Y bueno Yo no sé quién haya sido su director Porque todas las canciones eran muy a modo a su voz ¿No? Porque No, no Es que tenía una voz privilegiada Sí, sí, sí Él Las manejaba en tal forma Que se te volvía pegajosa Admirable Digna Sí, sí, sí Es el clásico cantante Que abre la boca y le sale Todo bello No se esfuerza En nada No se le ve un rostro de que esté sufriendo para nada Y era niño casi cuando comenzó Su carrera Bueno, ya grabando como solista Porque él había pertenecido a grupos A grupos pues de jazz Y luego tocaba el bajo Él tocaba muy bien Pero este Les llamó la atención Cómo cantaba Y eso fue lo que Lo hizo salir a la luz ¿No? Y de sus discos Pues es que todos fueron éxitos Muchas veces hay artistas Que con un solo disco Una o dos canciones Se vuelven éxitos No En el disco que sacaba Todas las canciones del disco Eran éxitos Todas Bueno En algunos discos Sí, sí Hay unas dos, tres canciones Pero Por ejemplo Este Este Manuel Nada más tuvo un disco ¿No? Con eso vivió Sí, con eso Y José José no No El Sol El Sol para los adultos Grabó un solo disco Y con ese se colocó Y Y Y de ahí en adelante Pero puras canciones Que ya eran Sí Famosas Conocidas Y sí Así ¿No? Porque pues ya De ahí se agarró también ¿No? Porque oyes algunas Que son movidas Y todo eso Pero un ratito Y bueno Inclusive cuando van a conciertos Se empiezan a pedirle Que cante los boleros De siempre ¿No? Por eso nos duele tanto Que haya brillado tanto Y que haya opacado su vida Así de esa manera Desperdiciándola Pero fíjate que tiene una suerte Ese señor Porque a pesar de todo Ahí está Lo seguimos nombrando Sigue saliendo en las noticias En programas Todos lo apoyan Se va a presentar Está anunciado en varios lados Presentado Y la gente lo sigue yendo a ver Es que nunca tuvo mala voluntad Siempre fue noble Hasta con las mujeres Que le tocaron Yo siempre pensé Que Carlos Lico podía Ser similar Y no No Carlos Además Decía que componía Y lo acusaron Un día de plagio Pero José José Tenía Tenía como más ángel Que Carlos Lico No 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 José José No Ni a Vicente Menos No 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 hay otro No hay otro Y es que le pasó De que cuando Cambió de disquera Se quedaron con todas Las regalías De los primeros discos Y ya Pues ahí fue donde era Donde había el gane Porque ahí había grabado Sus éxitos más Más pesados Ahí grabó el triste Grabó La nave del olvido Todas esas canciones Y se quedó sin uno Ningún peso de eso A ver Vamos a escuchar A Rubí Esmeralda Leyendo Rafael Briseño Limón 63 años De Santa María La Rivera Es increíble Que alguien Haya dicho Que el señor Que está cantando El Tamagotchi Lo haga bien No imagino Cuánto pagó Por esa llamada Hay para todos Los gustos En este programa ¿No? Esa es la ventaja A veces alguien Viene En su mal día ¿No? Sí Y a veces Alguien viene Con un brillo Sí Que opaca A los demás Sí 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 Además Mira Honestamente Canta horrible ¿No? Vamos a decir Pero a mí me encanta Oírlo Canta sabroso ¿Entonces por qué Lo calificas así? Esperame todavía No terminaba No lo estaba calificando Estaba diciendo Como canta Pero me gusta Hay cosas que son feas Casi que te gustan Te gustan Claro Tú no tienes malos guardados Pues yo cuando me veo en el espejo Ah pues Sí Así Así Me quiero retear Y ahora le salió más sabroso que otras veces Eso Eso Fíjate que La canción significa mucho para alguien Porque tiene un recuerdo Una vivencia Sí Un Pasaje de De amor O de familia O de vida Y entonces ¿Para qué te pones a criticar? ¿No? Sí Disfrutas la La melodía Sí Y ya Más que nada que la pide La estoy disfrutando La está pidiendo Hasta hizo las bromas ¿No? Contigo Sí De lo que habíamos Comentado ayer Que repito Era todo Este Como parte de Un escenario Teatral Como tú lo dijiste Sí Estamos aquí Este A mí me hicieron una broma Una vez hace muchos años Cuando empezaba yo en la música Me invitó un trío a cantar ¿Sí? Perdón Sí Pero bien peinado Me invitaron a cantar Y ya empecé yo a cantar Y me dice un cuento Y dice Yo chiviado Entre ellos Ya colmillos Y me dice uno Dice ¿Vas a cantar? Le digo Sí Dice Bueno Échale No me gusta Cómo cantas Pero tú Échale Y me sentí re mal Y yo dije Bueno Pues entonces Y yo dije No Voy a ver Si le gusta Yo tenía una voz Muy alta Para primera de trío Y este Y ese cuate Terminó Dándome su chamba De él Y me dejó en su trabajo Dice Es que tú Tienes la voz más aguda Dice Yo soy una voz más baja Dice Quédate ahí Porque tú sí Le sirves a estos Y me dejó en su chamba Y de ahí empecé yo A la música Con eso Con esa Esa oportunidad Primero Me ofendió a mí Yo me sentí ofendido Yo dije Pues ya me voy Para mi casa Para Michoacán Y cuando me dijo Quédate aquí Dice Tú aquí quedas bien Y me quedé con los cuatro Y ahí tardé muchos años Soy la señora Que llamó hace rato Para decir Que me gusta Cómo canta El señor Tamagotchi Pero No me parece Que la gente Se exprese mal de él Porque hay que respetar No lo conozco Solo lo veo Por la pantalla Y nada más Y tengo el derecho De pedir Que me cante él Y si a la gente Que lo critica No le agrada Pues ni modo Yo lo critico A los demás cantantes Por ejemplo A las señoritas Gotita y Rubí Les falta mucho Para transmitir Lo que cantan Qué bueno Que no critica Lo que cantan No lo que cantan Vino ¿Qué bueno